muy buenas noches hoy día nos encontramos gente y tal y en las limas muy buenas tardes gente nuevamente nos encontramos en donde nos encontramos con dos figuras icúnicas hermanito primero vamos a presentar el que está primero como está el señor así vas a hacer pero primero primero al que está el de nantes y que haya perdón a casitos a casito ahora sí muy buenas tardes nos encontramos en un nuevo vídeo hermanito y las que vamos estamos en lima listos para ir al cementerio pero no nos encontramos solos si no nos encontramos con dos figuras icónicas de hermano bendecido gente nos encontramos con exactamente el mejor el más famoso el mejor streamer de sudamérica exacto cámara poncha para acá tenemos hermanito hay una grata sorpresa hermano el simpapito es una vez más me cortas de reír con las buenas estamos claros estamos claros estamos claros estamos claros exactamente exactamente hermanos que te sientes hermanos que vas a ir que qué cabeza de qué cabeza de qué cabeza de mi pinga pero a ver cómo va a ser rosada mi pinga de rosada mi cabeza rosada trata trata de cómo va a ser rosada hermanito que qué color es tu cabeza de pinga mi cabecita es rosadita huevón cómo va a ser rosadita si tú eres este oscuro pero mi cabecita pezada rojita rosadita cabezada la cabecita no puede ser rosada tiene que ser este media oscura pero cómo va a ser la cabeza oscura huevón oye si la mía es morada y su blanco por qué tú no tenías papá qué tiene que ver el color de la gambi con mi papá yo no porque soy marrón no puedo tener la pinga rosa no ya me enfoca con tu cámara huevón se me sacó la tula huevón no 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 yo me saco la tula graba bien esto sí yo sí mira o graba bien para meterle suñete trabaja bien trabaja bien trabaja bien se me van a pagar para que apagas que te apagas la mierda ahí ya está ah hermanos lindos qué sientes hermano que vamos a ir al cementerio semen dijo semen al cementerio semen usted ya no puede trabajar ha dicho semen ha dicho semen no quiere ser serio quiere dar contenido de calidad le trae a este camarógrafo que se le voltea el gimbal ya 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 me han dicho que el cementerio al que vamos a ir es este uno de los más se puede decir donde ha habido más avistaciones de fantasmas entonces hemos venido nosotros los cazafantasmas a mi me pueden conocer como vale helsing arquipeño del misti hermanito vale helsing vale helsing vale helsing vale helsing porque tu tienes forma de bala claro bala de cañón claro tu nombre cuál es a ver el como se llama despiertelo despierta hola la gendita cuál es su nombre de cazafantas a mi es Van Helsing bueno a mi me dicen Gutisito el justo la leyenda Gutisito el justo la leyenda ya sabes que decir esaOC Ya le ha gustado el apodo que le ha puesto, ya tú. ¿Tú le ha puesto el apodo? ¿Qué te ha puesto tú el apodo, hermano? Oye, ¿no te he dicho que te digas que te hiciste el justo? Yo siempre digo que soy el único justo de esa hat. ¿Y yo qué te dije? ¿Y yo cómo te dije? Ustedes siempre ven por ti, tú eres por ti y yo veo por todo. ¿Cuándo me hice mentido? Lolito La Eminencia. Ya, ¿tú cómo te llamas? Lolito La Eminencia. Ya, está bien, pero estos nombres de casa faltan más. ¿Qué es Val Helsing? ¿Sería yo un Val Helsing? Pero Val Helsing es el hermano del que se llama. Cero creatividad, cero creatividad. No te hagas hacer Glogloquín La Eminencia. ¿Qué chucha eres? Pareces Anuel La Maravilla, weón. ¿Qué no hacías luego, weón? Ya puse otra cosita, pego. No, no, no es Anuel, es Arcángel La Maravilla. Val Helsing. Ya, ya. Val Helsing. Lleguen Val Helsing. No, no va a criticarse o no. Piensa, pego, eh, tía Paola. Ya. Entonces, gentita, nos acupicamos exactamente, exacto en el hermano, en el rico Yauca, hermano. Ya sabes dónde estamos. Ya sabes dónde estamos, hermano. ¿Aquí es? Sí. Ya. Ya, 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 hermano. Ya, muchas gracias. Gentita, exactamente. Nos encontramos, gentita. Por favor, hermano, nos encontramos exactamente. Quiero agradecer, hermano. Me voy a enseñarles de dónde estamos. Nos encontramos, hermano, quiero agradecer. Nos encontramos en Israel, gente. Tiente, creo que nos manda a chorear, weón. Ya está. Uy. Muévete la colita. Weón, acá tenle miedo a los choros, weón. Qué estás asustando, weón. Esto. Esto. ¿Cómo están, hermanitos lindos? Nos encontramos en un nuevo video, hermano. Nos encontramos exactamente en el cementerio de Presbítero, hermano. Vamos a ver si podemos encontrar algún tipo de fantasmas en el cementerio. Fin. Toda la gente dice, el carro, 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 no, guarden, 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 guarden. ¿A dónde? A la entrada, de encima de la entrada. Creo que no hay cementerio. Nos están mirando acá a la izquierda, yo no voy a streamear, la verdad, yo no quiero perder mi fondo, así que me lo voy a meter al huevo allá. Oye, pago la luz, ¿no? Para no acertar. Sí, nada, rocha, rocha. Vamos. ¿A dónde vamos, no? Ya perdieron la... Para allá, pero no quiero ir. ¿Para allá? Sí, pero para allá ya. ¿Estás seguro? Está blona, me rosa, me pongo la mierda. Para allá, vamos, bebé. Uy, no, estamos muertos ya. ¿Tienes miedo? Ay, no, porque los choros huelen el miedo. Oye, ¿qué miedo? ¿Cómo te van a robar, amigos rechuchas? ¡Cállate, peda, bulla! No, me voy a llamar a café, ese cementerio, dipe. No, todo, que estoy mierda, roja. ¿Pero tienes que ser cementerio, dipe? Es de Lima, algo así. No creo que sí, ¿no? Bueno, ¿aquí es el cementerio? No tiene fin de ese merda, es allá. ¿Allá? Sí, allí es el cementerio de Paz Eterno y allá es el lago. No se da un año. Para después de viajar, vamos a ver. Ah, ya, ya, ya. Disculpe. A ver, no puedo. También lees como el cementerio va a estar. Por la, por la, por el pie del tren, ¿no? Cementerio, pero ese colegio. Camino corriendo, caminando corriendo. Los cuadros, los cuadros, los cuadros. Oh, está bien, como no, crr, crr, crr. Rústiles, calcanos. Mano, si estás viendo esto, por favor no nos rojas. Por favor. Por favor, no nos rojas. Estamos yendo por la vía del tren. Hay precisión. Gale, chavo. ¡El Muti! ¡Mira esa moto! ¡Muti! ¡El Muti! ¡No! ¡La producción del Muti! ¡Se quedó gente! ¡Muti! Camina, camina ¡Mira! 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 ¿Vamos al cementerio de la patita? ¡Mira! ¿A dónde vas? ¿Vas al cementerio de la patita? ¿Tú estás 3? Sí ¿Tú estás 3? Gracias ¿Qué quieres hacer por favor? No No Guarda, guarda tu palo así Métetelo al polo ¿Qué importa? Métete así en tu polo En tu polo Métetelo así Métetelo así Métete 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 Tranquilo, tranquilo No te voy a hacer nada Está abierto hasta las 10 ¿Está bien? por donde entra? por donde entra? va de frente y te vas a ver al izquierdo si tranquilo, si estan 4 que le van a hacer? si vienen 8 guano si vienen 4 guano gracias si no venía corriendo no vea hoy hoy culti culti no ves que hago una guada sin el dinero sabes por que el perro no me ladra compadre? porque hermanito el perro sabe si eres buena persona también son un par de delitos si te quiere morder pebeo exactamente mis antenitas de bling acaban de detectar si me voy a te dar un pedo Jajaja ¡Mira, enfoca! ¡Enfocamos! 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 ¡Sí, perfecto! ¡Eso es el de mi video! Este, de frente está la instancia del estufo maestro Volteas, ahí está el de otro Este es el ritmo, esta es la línea del trailer Mira, ¿diste consejo que las dos? 22, 9, hazte con Fede más Ahí está el efectivo policial que está en esa torreada Váyanse de frente, llaman de 1.000 kilos Volteado más Vamos corriendo, caballeros, cosas que se nos calzan Me echamos ahí, pero Ahí hay efectivos policiales Ahí hay dos efectivos policiales Chapa, yo voy a chapa mis piedras Oye, cualquier cosa, yo le pruebo con el Gimbal Vamos allá al fin Chapa tu piedras Te espero que les guste el chavo No, yo chapa Mi ser me voy corriendo Yo voy a chapa mis piedras Pero con Fede, nosotros parecemos Los malandros Nos asustamos ¿Quieres ser el asaltante o el asaltado? El buchito va a grabar también De repente los policiales nos miran raros ¿Qué opinas de lo que está sucediendo Marginator? Perdón gente Es para poder Más vale Aquí corrió que aquí murió Más vale pájaro en mano Que tiene tu culo Va a acabar un toque pez, voy a amarrarme en las tabas No, no, no te amardes hermano Cosa que a ti te caes y a ti te rompes Pero me lanzas el Gimbal antes de que te revientan las mueldas Espérate, espérate, te dijo de acá a la izquierda Chévere Cementerio con luces Apura peje todo ¿Cuánto es un estadio? Es un estadio, es el tren Por acá a la derecha tenemos Por acá a la derecha hermano tenemos el tren Esperemos que les guste Yo nunca he viajado en tren Uy verdad No he viajado en tren nunca Tampoco querrás hacerlo en este ¿Por qué? Nos atacan, nos atacan Nos atacan Disculpen, he traído a mi primito autista Primera vez a que pueda, está en Lima Ese no cree en nadie Como podrán ver es un chorro Ya gente, estamos a salvo Adelante hay policías que nos roban Estamos grabando Línea 1 Y acá la línea 2 Policía con zapatillas Con Cristo Rey, nada me pasará Con Cristo Rey y mira allá poncha Poncha pero suave Hay un culo de humor No, no poncha Un culo de... O sea, acá hay policías porque esta zona es picante Claro, pues Oye, una vez que le acertó algo a Yefaro Me echa así Esa hay que preguntar siempre Es peligroso así o no No, pero yo quería ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me escucho Pejitita Siempre buenos días, buenas noches Aquí el buticito El buticito lindo hermanos En una nueva aventura Poncha, poncha, poncha Aquí Con esto ya la gente va a ser honesto Estamos en Barrios Altos No creo que vengan No los retes No los retes No gente tranquila nomás Ni un ratito nomás Porque estamos en una zona muy picante Hasta luego estamos en Barrios Ahí está Ahora sí Estaba baneado Tres días ¿Qué quieres? Por eso no estoy subiendo nada A mi hijo hermano Estaba muy parado Pero acá estamos en Barrios Ah ya, quieres que guarde mi fondo Pero me llamas Para que saque mi fondo No estoy parado No estoy parado No seas pendejo Y acá, ¿qué quieres? Buenas noches Tenemos un turismo Cuatro 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 Pues Ya Ya estamos dentro del cementerio ¿Qué parece? Checa, checa ese carro Parece un carro funerario antiguo Uy, sí, mira, mira, mira Uy, qué bonito se ve Buen Claro, adentro llevaban a los vivos Que nos mataban, ¿no? Estos muertos Vamos, vamos, vamos Claro ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Mi nombre es Jefar, chicos Y estamos en un recorrido Muy interesante Prepárense porque vamos a ver Los mejores ¿Cómo no? ¿Cómo dijo la señora? Los mejores pabellones Cuarteles Del cementerio más antiguo de Lima Cuarteles Cuarteles Ah, cuarteles Disculpame Chicos, con los que estuvieron en pabellones ¿Sí? ¿Sintieron algo inusual en ustedes? Oye, hermano Yo sí he sentido energía Pero yo me daba No sé O sea, pero ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? Pesado Pesado Ajá No daba ganas de saltar Por allá ya me dijo que sí Me pedimos el caballón Me pedimos el caballón de Ah, me falta el aire Yo también estoy pesado Ah, me queda extraño Chicos, esta zona es la zona donde están Pues la mayoría de mausoleos, criptas y tumbas ¿Cuál niño? ¿Cuál niño? Saludos, saludo ¿Cuál? No vas a asustarte Uy Adentro ahí como Un monstruo Un monstruo Un monstruo Un monstruo Si gana, si gana No, pero este se montó en un monstruo Si pareciera que estoy un poco Ya, te dejamos solo No, solo Ya, me camino solo Agarra la cámara y corre al misil Todo está alumbrado por la luna Parece mi cuarto Venga, venga, venga Ya dame, me voy a caminar Miren, vamos a hacer algo Nos vamos a perder cada uno solo ¿Vale? Para que sintamos la intensidad Agarra y vete Me caigo, me rompo el papá Agarra, agarra ¿Puedes grabar? Me voy a ir solito Pero vete para allá al fondo Y nosotros nos vamos Claro, para que se me aparezca el chubaca Oye, este, van a estar por allá Si, no, dejo Te corta, te corta Yo le voy a ayudar Sácalo solo No, yo voy a ir conmigo Déjame solo, pe, para que se me aparezca Déjame solo Gente, aquí el botecito lindo, hermanos Estamos en un cementerio La verdad de que el cementerio no da miedo Porque está con la luz de la luna Y vamos a ver, pe, si se me aparece, pe, algo, mi gente La verdad que no puedo mirar mucho a la cámara Porque me estoy reventando el ojo Pero ya, pe, gente Voy a enfocar adelante para que ustedes puedan ver Qué chucha fue Estoy solito, no hay nadie Estoy solito Me voy a bailar un 4K aquí, ah Puta, es que no lo puedo No puedo parar el Uy, no No Tengo miedo No, no, no Uy, ahora Espérate Uy, apague la luz Muy chucha la prima Ahí está Ay, ay, ay Por eso estudian tecnología, pe, gente Por eso estudian Ahí voy A ver, vamos a ir por acá Uy, ahora Uy, ahora Qué chucha he hecho Hola Uy, acá hay un eco de mierda, huevón Hola Hola Yara Yara Tita Con mucho, estoy con mucho respeto acá, la verdad Estoy con mucho respeto Me quito Hay que tener huevos, hay que hacer todo una vez en la vida, solo una vez en la vida Hermanos Este, si se siente un ambiente, así como que se siente tensión, porque estoy salito Miren, miren, que miedo por la puta madre O sea, si, si cosea este lugar un poco Estoy con mucho, no me jodas No me Ok, me voy por acá, los chicos, no sé dónde carajos están los chicos Hay un ángel Tengo cuatro opciones Puedo irme por allá Puedo irme por allá Puedo irme por allá Señor Diosito, protégeme Protégeme por favor Ok Estoy sudando No quiero irme por allá 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 con ch***** Pero... Lo voy a hacer, ok? No Dios santo, Dios Dios, 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 Dios Hola Oh Ok Uy Hay un perro Hay un perro P*** madre, hay un perro, weón Hay un perro, dame que Fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Vaya pa' allá, bebé, ya No, ay Dios mío, santo Ay Dios mío, santo, no sé qué chosa estoy haciendo acá Hermanos Uy, señores, este, están viniendo dos personas, la verdad No sé Hola El perrito me da miedo, la verdad Buenas noches, caballero Disculpe, caballero, quería pedirle un favorcito Estoy grabando contenido acá con los chicos que hemos venido Y quería saber, a mí la gente de la comunidad me conoce por Que hago un bailecito, no sé si me podrían grabar un bailecito O sea, quería que si me podían sostener la cámara un ratito Por favor Nosotros estamos rondando, nos estamos viendo al fondo ahorita No, sí, no, solo cinco, cinco segunditos Un bailecito ahí y para llevárselo como lo que estás haciendo Hola chicos, mi nombre es Renato Rodolfo Butiler Más conocido como Buti Me he encontrado acá estos caballeros que me han hecho el favor de agarrarme El, uy, se está volviendo la cámara Ahí, rectito nomás Listo Ella me iba a parar pero en baja calidad Ella me dijo que no, que no cae Una maldita loca ¿Cómo te burlas en el cementerio ahí? Estoy bailando Mira, te dando vuelta otra vez Muchas gracias, caballero No pasa nada Para nosotros estamos, para llevarnos uno al otro Gracias Tu vida, mucha, mucha Muchísimas gracias Oye, qué tumbaza, güey, lindo Y, entre ellos, por su feliz En total, aquí Ahí está el cumbre de Grau y Bolonesi está estelado ¿Ves? Hasta el año 1883 La tibia De Miguel Grau Bolonesi está allá Bolonesi está por este lado Ahí está el cunca, ahí Uy, sí, se me lavaron Se ve, ya está, está adentro Mira, sí Le han puesto, para que Grau mire televisión, mira Le han puesto el cable Gentecita Vamos a ir solo los dos A ver si se siente Un ambiente así Pesado Tienes miedo, ¿no? No se ve, pero Uy, put*** Ay, qué tal si no hay salida, güey Este es No, deja de llamar esas guayas No pienses tú Tranquilo Este es Oye, este es El prehíter es uno de los cementerios más grandes ¿Qué tal? ¿Qué tal? Deja, pejo No se arroquen Eh, pepes Tienes que tener Lo mejor Te vas a asustar, güey Sh, 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 sh Mi madre Uy Ay, Asun Sabías que cuando hay cuervos Es porque Hay una Uy, ay, 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 ay Ay, 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 ay Uy, huevón, parecía alguien allá Bueno, atrás sí parece alguien Sin dos, mira Sí, uy, mira, alumbra y bájale, bájale los Bájale los Uy, vete al lado, güey, pero sí parece alguien Ah, allá sí parece alguien que nos ve Sí, sí, sí Bueno, avanza, sí, alguien que te sigue, ¿no? Es que mira, sí parece que hay alguien que nos ve Como que este lado de acá tiene como que una salidita, ¿cierto? Sí Uy, sí se siente pesado, gente El ambiente se siente muy pesado cuando está solo Sí, ya se siente mucho, muy pesado Sí, sí, esto de pesadez, sí se siente, gente, es real Se siente muy, como que el ambiente, como que te mira Eso se siente como que te están mirando No, para mí que estamos llegando al callao, Pepo Uy, mira, uy, no Esto seguro tiene una historia Ay, che ¿Por qué? Como siempre, los franos botando basura en un hueco que miramos No, no, pero es una tumba, mira ¿Ve usted sabe cómo? Ah, sí, es una tumba Carajo, güey ¿Qué te asustado, güey? No, es que se movió la sombra, güey Bájale, bájale Bájale, bueno Bájate, vamos, para ver Bájate, vamos, perro Es el ruino se me quedó, güey Qué real de causa ¿Por dónde son? Es por ahí, por ahí Una vez, los chivoles jugando Mira, esto tiene que parar ahí Uy, carajo Te digo para que no te... No hagas asustar Te estoy diciendo, uy ¿Dónde están? Uy, ¿dónde están, güey? Ven, 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 ven Perdidas en el cementerio Parece que abajo Claro, es que esto tiene pisos Parecen catacumbas Son las catacumbas Son catacumbas O esta chiquita No, esta no La belleza era Uy, ¿dónde está? Dijo acá, dijo acá Ahí está Y miren, chicos Acá también, por ejemplo, en ese caso También tenía su fotografía Pero miren qué han hecho Le han roto el vidrio Y se han llevado las fotos ¿Para qué? Ni siquiera respetan a los muertes Sí, no hay un velo Son niños Son niños Y acá también hay fotos que ya están Como se dice Craqueladas Ya están deterioradas Por el paso del tiempo Ahí vemos la foto de un niño Pero que también ya Ya está Deteriorada Bien, chicos Ya no nos vamos a ir más atrás Porque nuestro camino sigue hacia allá ¿Por qué no se puede ir allá? Nos vamos hacia allá, por favor Avanzamos, avanzamos Ya es tarde Ya nos vamos No, es que la ya se va a molestar Que se moleste Si dice que ya se acaba No, no sé No conocemos Sigan, por favor Sigan Una gotita A ver, qué dice la people Un 4K booty 4K booty 4K ¿Ya? Dale, dale, dale Ella me dijo que no Espera, de primero Pero sí, no Ella me dijo que no Que no está Una maldita loca Una ratata Ella lo que quiere es 4K 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 Uy, ¿qué es eso? Uy, ¿es una persona? Uy, ¿es una persona? Uy, ¿qué es eso? Uy, mira La luz Ay, chucha Me he hecho asustado ¿Qué te dice que era el niñito? Quedese que era un fantasma Uno de esos altavoces Ha golpeado, güey ¿Qué, qué, güey? ¿De qué número? Uno de esos altavoces Ha golpeado No subas, güey No subas, no subas Escuchaba, sí Aquí ¿Hay alguien aquí presente? ¿Con nosotros? Si hay alguien aquí presente Haga un ruido o algo Si hay alguien aquí presente Haz un ruido ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Hay algún ente? Camina al otro lado ¿Hay algún ente no vivo aquí? Y después ¿Por qué pasan cosas raras en la casa? Puta, puta madre Puta madre, huevón Te lo juro, huevón Te lo juro que por allá, huevón ¿Qué cosa? ¿No has escuchado, imbécil? ¿Tú me estás hablando? Por eso te he abrazado No me has hablado No hay nadie, huevón Así, así Oye, si acá no hay nadie ¿Ves? ¿Alguien caminaba acá, huevón? Esa es como si hubiera pisado Hay granada Huevón, mira ¿Esta es una granada? Puta madre Tócalo, tócalo No, estás loco, loco Vamos, la tía está Uy, pero diga, pesca No, uy ¿Qué, huevón? ¿Viste eso? ¿Qué? Sí, sí, sí ¿No ha pasado ni por ahí? Sí, huevón A ver, sí, vamos, 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 vamos No hay nadie Uy, te van a meter la pinta allá Hay guía por algo, ¿no? Oye, escucha No, la guía Que le damos 50 soles más Que nos haga un tour solo Los tres, ¿eh? No quiere ir allá No quiere ir allá Que estas son las chicas picantes La guía no quiere ir allá, huevón Vamos, entonces Tendremos Para sacar un clip chévere Corre, p*** Oye, ni más, no me atreo Porque no hacemos cosas Ay, Dios mío Uy Se movió, ¿no? Sí, pe, por eso, m*** Hay ratas Se movió esta m*** El que busca encuentra Toca, 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 toca Si sale una rata Si sale una rata Se ha movido esa m*** Se movió algo Creo que sí hay algo Se movió esta m*** Un changa caga ¿Escuchaste eso para allá? Sí Es que nunca se va a manifestar algo así Como en las películas Esos son los demoníacos malignos Baja, baja y clava No, 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 baja, te he metido, mierda No tienes miedo ¿No tienes miedo, ch***, que te maten? Tengo miedo, Pe, pero No, baja Respeta, c***, respeta ¿Hay alguien acá? Dime que me has tocado, mierda, porque te saco tu mierda, güey, güey ¿Cómo le vas a sacar ayer que hay que ir conmira? Oye, si me has tocado, dime la verdad Dime la verdad, güey Te saco tu mierda, güey No me jodas, vos no te has tocado, güey, güey No jodas Júralo por tu mamá Por que mi mamita no le he tocado Hace rato, a ver Oye, habla, Pe, oye, habla, Pe Ya, ya, ya te he tocado, yo te toqué, güey Baja, baja un poco Hace rato Este, cuando se apagó el cel Mira, ha pasado algo raro ya Porque de la nada Se ha apagado el cel del Maca Y ya no deja apretar Cuando nos fuimos solos para Nos fuimos para allá Ya no funciona el cel del Maca No sé qué ha pasado Oye, ay, 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 ay ¿Hay alguien acá? ¿Hay alguien acá? A suca que haya Por ahí atrás, por ahí, por ahí, por ahí está, por ese ladito es la cosa, por los chibolitos, ajá. Hace rato, cuando nos fuimos, por la parte, nos encontramos dos personas, ya, el tío estaba muy asustado, nos dijo que había tomado una foto, que se miraban cosas raras, no como foquitos, no como bolitas, no, cosas raras, y luego nos dijo que también sintió que alguien le había tocado la mano. Él y su esposo están como medio, ah, están medio espalteados, sí, están medio espalteados, hasta yo dije que estarán vivos, sí, 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 no, sí, pero porque, y el, o sea, parecía que estuviera muerto, para la firme, y, sí, sí, se siente muy feo, es que, es que se siente así como que nervioso, sí, 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 lo hacemos, weón, y la cosa es que, gente comprobado. Ya, y si vamos ahí, decimos allá, ven acá, producción. Muertito, si me estás escuchando. Hola, responde con un sí, si es que ahorita nos podemos comunicar contigo ahora. Un sí, hija. Un sí, hija. Di. Di ayuda si necesitas ayuda. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue tu ingrediente? ¿Cuál fue tu opinión? No, vamos a hacer una pregunta más. ¿Qué? Una pregunta más acá, Wooty. Allá vamos, allá usa el spirit box Acá Hay Hay un ente acá Hola Mira, nos podemos comunicar contigo Bájale pie ahí para la ley Si hay un ente acá, llévate a Eric Me llega el pinche Se apagó mi cel sin que yo lo apagara De los putas, juro No busques booty Puta, sí, me da miedo To' por el show Siento frío, güeyón Como mierda Oye, miren, miren, miren Se me erizaba la p***a piel Mira, mira, mira Se me erizaba la p***a piel A mí también, güeyón Oye, no se joda Mira, mira Se me erizaba, sí, güeyón Se me erizaba la piel solamente al entrar acá Graba esta mierda Mira, güeyón Mira, güeyón Negro, güeyón Oye, sí El mío también se me erizaba Mira, mira, mira No se ríen, no se ríen No se ríen He leído que a las añitas no les gusta la risa son Es serio, serio Hola Hay un ente acá Hay alguien Me está dando mucho Tengo mucho calor frío, güeyón Uy, gente No estoy bromeando Vaya Hay algún ente o fantasma Se apaga, mi p***a piel Te latas, nada Bien, chicos Avancemos con el día, güeyón Ya mucho tiempo, güeyón Ya, espérate, cálmate, cálmate Sí, sí Yo quiero llegar al after ¿Hay algún ente presente? Diga sí Estás con Estás con nosotros Acá donde estamos Estás presente Se calmó Y dijo sí Eres Disculpa Recúpanos Por... Por... Oye, no jodas, hermano Se apaga solo Es que Es que es una picante porque hay niñito Mira, güeyón Está loco Mira Alguien Oye Alguien ha puesto su cara tocado Solo se prende si lo tocas Solo se prende si lo tocas, hermano ¿Hay alguien aquí? Manipule el celular de Globlog ¿Hay alguien en este lugar con nosotros? ¿Hay alguien en este lugar con nosotros? Manifiestate Oye, hermano, no me da cuenta Es que es feo, güeyón Mira, mira Es que solo se... Solo se prende si lo tocas o quieres hacer interactuar con el celular ¿Hay alguien en este lugar? Aparte de nosotros tres Si hay alguien aquí D... 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 Mira, güeyón Es otra señal para irnos Sí, creo que sí Mira, mira Que se apague y se prenda como si alguien nos estuviera tocando, hermano No, 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 no Acá no te atracurra Yo, despidete, despidete Tranquilo, tranquilo Disculpanos por molestar Nos vamos Nos... Nos vamos a ir Disculpanos por todo Disculpanos por... Por... Pastillarte Disculpanos por... Nos vas a seguir Por favor, discúlpanos Podemos irnos en paz Por... Disculpanos la insolencia, por favor Disculpa, disculpa Nuestro... Falta de respeto Nos vamos a retirar Es un sí Oye, qué fea vaina, bro O tu suelga eres una cagada O es un sí No, 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 no Mira Que... Solamente Mira, mira Lo acuado Ah, nada Vamos... Ya, vamos Ya, ya, ya No corran Nos retiramos Vamos Tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, mamá Tranquilo, mamá Gracias Gracias Esa fue la mejor experiencia que tuve Escucho que no, no, no Ay, si, mami A ver dónde está ¿Dónde está? Prende la luz para que nos vean No Esa zona, sí gente saquen clip de ese momento de cada segundo o por donde sea el mío le sigamos al pincho ya porque nos hemos ido ya tres veces está enojada la caa está cerrado no estaba cerrado no estaba cerrado uy graba esa huevada no estaba cerrado gente nos perdimos no nos hemos perdido hay que ser realistas carajo estamos perdidos vayamos al centro a ver si no a la cúpula 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 está abierto en quien abre una desgraciada tumba veo un bajo y baja y encima encima mira no es cualquier tumba bro mira tremenda tumbaza bro acá también hay otra mira y sabes porque está abierta para que bajes no vayas hermano no vayas no vayas bueno pero miren fíjate bien en la tierra hay pasos no ya pe profanador de tumbas y esas son suelas del siglo 18 escuché globoquín vete a la mierda o estoy cagado yo también yo también escuché globoquín bueno acá si fijo va a pasar gente atento al clip ok ok vamos a hacerlo no llamen esas cosas tranquilo hermanos que si tú crees en si tú tienes miedo nos va a pasar algo mal alumbra es una cruz es una señora con una cruz de cabeza oh booty he visto algo en las películas tienes una piedrita y si ves que se mueve es que ya como que es como que también tienes que es una piedrita es como decir alguien ahí mira una piedrita no lo fastidio no lo fastidio no lo fastidio es algo chill este 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 coñita esta cagado puta que eres we si no nada vamos esto sorry baby estamos perdidos puta vida huevón oye hermano mira huevón dios santo hermano no hay nadie ahí huevón a veces vas a tratar la cara y la vea anda p... c... ¡Ya ven! ¡Ay! ¡Se escuchó mío! ¡No has robado esto, ¿verdad?! ¡Vete a la droga! ¡No hay nadie ahí, huevón! Cállate de tío Chicos, tranquilos Chicos, chicos, tranquilos Chicos, hay que volver porque es la pasada para allá Hay que volver para abajo Chicos, tranquilos Miren mi booty Calma Messi, ¿dónde estamos? Hermendito, cálmate Estamos Mira, tenemos que bajar para allá Para allá Calma, ya Tranquilo Agárralo, agárralo No vayamos por allá, mano No, es que por acá no hay más, ya Este es el central Tenemos que bajar Chicos, tranquilos No, regala Vente a la mierda Bueno, yo sirvo al fondo ¿Hay gente? Hay como tres personas paradas al fondo ¿Sí? Háblate, güevón ¿No ves a otro fondo? ¡Qué personas, imbécil! Parecen, estoy ciego Ya, ojo Oye, una más no corren Tranquilos, tranquilos Están jodiendo, güevón Así son Ahí están No, no, no Vete, vete, vete Fíjame, fíjame Es en ti, güevón Casi me tocó el tobillo No estoy jodiendo, güevón Alguien me apelizcó el p***o tobillo Ya vámonos, ya ¿Qué pasó? No está arriba Ya, media vuelta Media vuelta, chiquis, por allá ¿Qué pasó? ¿También? ¿Encontrar algo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Algo muy horrible, bro Algo muy horrible, bro Vas a ver el video Ya se está bien ¿Fíjame? Sí ¿Por dónde en esta hora, chico? Cuéntenme ¿Por allá? ¿Por qué le han listado? Fuimos por allá a caminar Ya Pensamos que estaban arriba Porque vimos una luz Pensamos que era usted Ya Entonces fuimos, no había nada Ya Entonces se le está regresando Por eso nos perdimos por allá Justo por allá Y justo cuando nos estamos yendo O sea, justo en la esquinita Fue como que alguien, o sea, como que corrió hacia nosotros Como que corrió a nosotros Y nos fuimos corriendo por allá ¿Qué pasó? Ya ve, chicos Espera que se quedan solos ¿Filme el video? Nosotros nos están llamando Sí, hay clip, hay clip ¿Sí? ¿Sí? Cuéntame de nuevo ¿Qué está llamando por acá? Hay clip, hay clip Obvio, obvio Obvio, obvio Estamos por allá Y la cosa es de que A ver, me pongo con acá Incluso en esta estilita O sea, como que alguien O sea, salió corriendo O sea, has escuchado como Oye Algo así, bro O sea, así He escuchado así como Así Por allá, allá En ese pasadiz En ese pasadiz Porque nosotros estamos por acá Estamos bajando por acá Estamos, vamos Escuchaste pisadas Pero no viste nada Hemos corrido Hemos corrido Alguien que corrido Pisadas las 5 Como que alguien así que Claro Hicimos un sacado de miedo Porque con el pato de esos dos manitos Quienes aquí solito, ¿verdad? Porque sí Mientras más busques eso Menos te va a pasar Nadie Sí, es verdad Es así, Oscar Tú vas ahí tocando cuantas buenas Me susurraron al oído Sí, sí, sí Nadie te va a hacer caso Vamos Con el marco polo Y a ver No me vas a disfrutar Jajajaja Carlos Loloquín nunca lo había visto así tan palteado Cuando fuiste corriendo, putr... Yo dije... ¡Aguel avanzamos! ¡Ya no se quede por favor! Era como que alguien... Alguien venía corriendo Oye, ¿y por qué Satumba es colomero? La serie de los negros No, es que el negro representa elegancia El blanco es como que más simple Hola, Uti Uy, hermano, que buen susto que nos hemos metido Tenemos que revisar bien esa vaina Porque sinceramente... Sí, 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 hemos gritado Hasta grito a esta pelea O sea, pero firme, este lugar es el mejor para girar con una flaquita, ¿no? Porque te asustas y al toque la abrazas ¿Qué pasa? No quiero dormir solo, le dices ¿Me acompañas a mi depa? Claro, le puedes decir eso, ¿no? No, claro que sí Están penándose, si le cruzo La zona en la que hemos estado Sí se sentí más fuerte 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 ¿Viste? O sea, creo que es la zona más antigua Y es ser antigua abandonada No, porque esa puerta está abierta, ¿cierto? Esta élite quería entrar en una cama tumbada Ay, padre Acá nos han enseñado uno Es en brujería donde hay sangre en las paredes Donde hay un gallinazo sacrificado Pero no se ha podriido el gallinazo Siguen las plumas intactas Dicen que es un trabajo de brujería ¿Sí? Sí, todos nos han enseñado No le trae ni mierda Pregúntale, ¿siendo que nos han contado del gallinazo que no se pudre ni sus plumas intactas? Ajá Sí, de hecho hay varios vídeos en internet sobre eso Que vienen así la gente Lo que me ha llamado la atención ahora Es que he visto al gallinazo en otra posición No sé, si es que lo estarán cambiando así, por favor A ver, vamos otra vez No, está bien lejos, pero No me he perdido También había sangre, ¿sí o no? Ah, había una cripta con sangre Eso sí... Esta da mucho dinero Eso sí es porque si hacen... Brujerías Hacen brujerías acá Se meten noche también, todas las madrugadas Se meten a tres, cuatro Y hacen rituales acá ¿Vamos a jugar ya? Acá, acá en el círculo, por favor Vamos a jugar la webcam, mentira Ya sí, sí, sí Sí, sí, sí Aquí empieza el tubo, o sea A quien tira, yo no le alacierro Ya saca el tablero Ya, a ver chicos No, primeramente para agradecerles esta visita A nombre de la beneficencia Porque el ingreso que hacen ustedes Por todo el recorrido, ¿no? Lo que pagan Va a servir para poder apoyar al Puericultorio Pérez Araníbar Y también a los asilos A los cuales están a cargo de la beneficencia Así es que el día de hoy Ustedes sin quererlo Y sin saberlo Han hecho una obra de bien social Bien Entonces yo les agradezco por eso a ustedes Bien Y además les pido que difundan esto A sus familiares, a sus amistades Para que hagan su propia visita Dentro de este lugar Que puedan tener su propia experiencia Pero además que colaboren con esta gente que los necesita Bien Eso por un lado Segundo Los he reunido aquí porque dicen que hay algunas almitas Que quieren irse con nosotros a nuestras casas Y yo no creo que ustedes se quieran ir a dormir Pues no Con alguien más que no sea su almohada o su pareja Si se duermen en pareja Así es que vamos a sacudir nuestros brazos Nuestro cuerpo Nuestras piernas Los zapatos que se va bastante tierra Allí también Pero además Vamos a decir Almita, almita Quédate en tu casita Y lo dice porque si no se va a ir con ustedes Almita, almita Quédate en tu casita Quédate en tu casita Almita, almita, almita Quédate en tu casita Quédate en tu casita Quédate en tu casita Quédate en tu casita Ahora sí Vamos a ir a nuestras casas Nos vamos a sacar esa ropa Luego la vamos a quemar No, no, no mentira No, no mentira La van a meter al tacho de ropa sucia Lógicamente Para que ya mañana La puedan meter a su lavadora Se dan su baño Y van a poder descansar Tranquilos Y en paz Si es que no se Si no te vayan Te vas con todas tus malas energías De aquí Entonces Los chicos que de repente Por ahí Vayan a escuchar en su casa Algún ruido Algún sonido A lo mejor A lo mejor Es porque se están llevando Un alma desde aquí Así es que mañana Regresan al cementerio Por el día Y traen su alma nuevamente De regreso acá por favor ¿Verdad? Sí Y los que también tienen Las malas energías Dicen que es bueno Como les había dicho Abrazar un árbol ¿No? Para soltar esas energías Qué malo Bien chicos A ver si ya vamos saliendo Vamos saliendo Antes que nos cierre el vigilante De la mamá Y disculpe señora O sea ¿He visto que me estaban Abrazando este árbol? Normal que nos abrazamos Este árbol sirve No hay Llévate la almita Llévate la almita 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 Quédate en tu casita Que no estaba corriendo Sí Oye firme Yo ya lo abracé Te metes una foto O abrazamos a los tres Oye sí Siento que me ha relajado Abrazan a los tres Abrazan a los tres Así para Uy me ha clavado Uy me ha clavado Y si nos están llevando el todo Uy Ahí está almita Quédate en tu casita ¿Lo vas a abrazar? Sí Es un toque Eso no tiene alma Eso no tiene alma Ahora sí te abraza Almita almita Quédate en tu casita Gente hay que sacar IG De la pelirroja Ahorita sacamos IG De la pelirroja Ya Dale Dal Dale Dal Vamos IG 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 Maquita ¿Puedes decirnos tu Instagram Por favor Para toda la gente? Gentita sígame Mi Instagram Como Macario2.0 ¿Solo tu Instagram? Mi Instagram es Renato Rodolfo Butiler Vázquez O Buti Y en Facebook Buti Estamos pidiendo el Instagram A todos los A toda la gente Hermano ¿Puedes decir tu Instagram Para el video por favor? Jefar Vlogs ¿Puedes decirnos tu Instagram Para... Para... Tu Instagram Para terminar el video Todas las que hemos salido Pez Es que ella no hace nada ¿Ella no hace contenido? No, no hace contenido ¿Para qué? Pero va a haber un sorteo en Instagram Creo, ¿no? Falta uno, ¿no? O si falta mi... ¿Dónde está mi hermano? ¿Qué? 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 No, este nunca existió No, este nunca existió No, tu espada se despedida Solo voy a decir Quien le... Puedes decirle a mi hermano No, no te voy a decir No, no te voy a decir Cuidado, no vas a morir mi cel A ver, a ver Al pendejo que le dije Que pide a sus... Están chotos pasos rojos No sean así No, yo quería ahí Lo siento, si la vayan en la calle pídansele ustedes. Pongan palta, 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 cacahuate, palta, cacahuate. Hermano, nunca, nunca. Palta, cacahuate, palta, cacahuate, palta, cacahuate. O sea, nunca había visto que te choteen enfrente de 7000 personas. Esto pasa así, solo pasa una vez a la millita. Un poquito, una vez todo es de 50.000. Un poquito. Oye, ¿qué va a pedir Tachi que pida? Gente, vamos a pagar porque ya creo que también se muere el sale. Ya les cuento todo lo que pasó. No, porque estamos en Verdesalto. No vamos a matar si estamos pasando. Ah, bueno, también. Pero igual voy a... Muchas gracias por el apoyo. ¿Pero querés pedir? ¡Dia Faro, pígete, pígete, pígete! Chicos, vengo acá a dejar un reto para Klo Klo. ¿Quién se llama Marcahuasi? Ahí sí te jalan las patas. ¿Qué es Marcahuasi? Marcahuasi es una receta. Ah, el que dijiste, pero ahí no se puede decir, ¿no? No, pero puedes grabar. Ahí sí te jalan las patas, sí o sí. ¿Por qué cuentan? No, yo sí. Este, bueno, es larguito, pero básicamente cuando acampas en medio de una laguna, ahí te agarran las patas, te mueven la carpa, hay luces, todo. Así que... No se puede ser stream. No se puede... No, yo soy streamer, no soy youtuber. ¡Ya, pero! Puedes grabar y después lo streameas. Yo soy streamer. Vamos, gente. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te podemos ayudar? Un papá. Puta, se caga de Rita, ¿no? Que es imposible. Ya. Yo voy a hacer tu guía, te voy a llevar al lugar más paranormal. Sí, porque acá me ha dicho un lugar, pero nos hemos dejado allá, casi nos probaron por acá. Oye, te daba un punto exacto. Yo le dije eso y el weón dijo, ya, mamá. No, yo te dije, mira el punto. Ya, ya. Por acá, mano. ¿Y a cuándo? Si vamos ahí, tiene que ser en agosto, septiembre, para que no llueva. Le paga mi pasaje. Le paga mi pasaje. Un avión. De acá. De aquí para acá. De acá yo pago. Yo pago. ¿Qué? Yo pago. Un besito. Un besito. Oye, no eres gloglosor. Ahora eres Kodo Kim. Para Kodo Kim. Acá han puesto Kodo Kim. Han puesto Kodo Kim. Ya, chicos, ya saben. Vamos a hypear para agosto, septiembre, una salida a Margawasi. Así. Ya. En la laguta. En la laguta. En la laguta es la altura. ¿Pero cómo este? Esa es la altura. Es la altura. Ustedes sí. No caminas normalmente. Unas ocho, mía. No. Yo tengo pie plano, pero no puedo caminar mucho. Ustedes se lo hacen. Sobra. No. Hay carro. ¿Qué? Puedes subir, hay carro. Ya, ya. Ya, listo. Hacetado. Bueno. Ya saben, genial. Gente, gracias Jeff, estamos aquí. Vamos. Adiós, chicos. Te despieres. 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 Ya despieres. Es Cañita. Síguenlo como Cañita Ubu en Instagram. ¿Qué más? Te llame como Buti, mi gente. Ya, gente. Gracias por todo. Este... Ya mañana regresamos al stream normal. Mañana 6 y media. Muchas gracias por todo. Te amo. No.